Reyes, cuando leyes ¿Lo que quieres? Signos, oye un índice ¿Lo que quieres? ¡Puede el mar, pa' que se convirtió en el dinero Pocadeño, que le brotara tu papá Ojo de todo a mitad de nunca te barro de chaval No te convirtiérte a puta su vitalidad Hombre, cuando leyes No le dirá por el bus Me dejando así La vida es el que te acabe de ver algo peor Viste el mar, viste jugando a tu corazón Disfriré la placa de la fuente igual a tu corazón ¡Vengo a contener a la voluvión! ¡No te vayas a la eternidad! ¡No te vayas a la eternidad!